¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias mi amor por el pastel, me encantó Te amo Te amo ¡Gracias! 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 ¡Habry birthday! ¡Good birthday! Good birthday ¡Te joie! ¡Well, now you have to grab the spoon! Buenos días, feliz día, ¿cómo están? Estamos aquí en el castillo de la princesa, en Disney, me llevé al príncipe, yo a la princesa, bonito viernes, hacen excelente su fin de semana, aquí está Walt Disney, ¿cómo estás hermano? ¿Qué pasa? Ay, ya estoy aquí como princesa, como princesa, en mi potro, dale mi amor, te amo, ¿qué pasó público? Quiero ir al castillo, quiero ir a mi príncipe, quedarme en este mundo mágico. Oh my God, ay, ya sonó la alarma, ya nos vamos. ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Canta, ahora si soy una princesa Que basta, diviertanse, estamos en el mundo A ver, espérense, espérense Es que es viernes Es viernes ¿Dónde estamos? En Disney, mi amor Estamos aquí en el castillo de la princesa ¿Qué tal está vista? Vamos a disfrutar, bonito fin de semana Un besito Bueno, miren, llegué a la habitación y tengo otra sorpresa Ven este pastel con el helicóptero, con la Nutella Con el cereal favorito de Aleska Los taquitos, frutilupis Los taquitos, la... ¿Cómo se llamaba la taquería? Taquería la jefa Te vio la jefa de estos globitos Gracias Te amo, mi amor Feliz cumpleaños Yo te amo más Gracias A engordar A engordar A engordar Buen día con el helicóptero, con el ciclo de la noche